Vamos al otro lado del teléfono ya a José Miguel Cisneros, responsable de enfermedades infecciosas del hospital Virgen del Rocío. Muy buenas noches, don José Miguel. Buenas noches. José Miguel, le voy a preguntar, obviamente por su criterio técnico, porque estamos viendo unas versiones, en algunas cuestiones puede que sean técnicas, en otras me da a mí la sensación de que se empiezan a mezclar aquí determinados criterios políticos. ¿Está controlada la situación? ¿Hay un riesgo real de contagio? ¿España está perfectamente preparada para este tipo de cuestiones como el ébola? Mire, el más prestigioso organismo internacional en el control de enfermedades, que es el CDC, ha actualizado el protocolo para la prevención de la transmisión del virus de ébola entre, fundamentalmente, los profesionales sanitarios, que son los más expuestos, pero también a la población, de un documento previo del 2006 recientemente. Y en él establece claramente una serie de medidas de prevención que van dirigidas a evitar la transmisión por contacto, que es como se transmite este virus, y también por la transmisión posible a través de gotitas de secreciones respiratorias. Y esas medidas son aplicables perfectamente en hospitales de referencia de nuestro país y se han puesto de manifiesto durante la epidemia de la gripe aviar en el año 2009. De manera que los protocolos están, las estructuras las tienen, incluso aumentando, como debe ser, entiendo, dado la alta mortalidad que tiene este virus. Al máximo las medidas de prevención a habitaciones con presión negativa. Y lo que, lógicamente, no sabemos, porque nunca ha sucedido esta experiencia, es si, aplicando todas estas medidas, el control se producirá como es razonable y lógico, por lo que sabemos de este virus. Los datos que tenemos proceden de un entorno diferente, con hospitales donde tienen una infraestructura muy precaria y profesionales con niveles de formación diferentes. Por lo tanto, no creo que, no deben ser extrapolables los datos de hospitales y los centros africanos. Don José Miguel, ¿tiene sentido desde el punto de vista médico traer a don Miguel al sacerdote? Es decir, ¿va a tener un mejor tratamiento en un hospital de España, en un hospital de Madrid, que lo que podría tener en Liberia? En mi opinión, sí, porque aunque ahora mismo esta infección no tiene un tratamiento directo, un antibiótico, un antiviral, pero sí que sabemos que tiene un tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte es el control de los problemas que padecen estos pacientes, problemas de coagulación, problemas de insuficiencia respiratoria, problemas de infecciones sobreañadidas. Y claramente es que ofrece un hospital bien preparado. Un hospital bien preparado en esto puede determinar el pronóstico de un enfermo, el que fallezca o no, mientras que el cuerpo, el organismo de la persona enferma, desarrolla anticuerpos que permiten la curación, como sucede en casi un 50% de los infectados en África. Por lo tanto, yo creo que tiene todo el sentido, y ojalá sea así, que el traslado de esta persona, con los cuidados de soporte que puede dar un hospital moderno, sean capaces de mantenerlo vivo hasta que elabore su mecanismo de defensa, su inmunidad propia contra este virus y se cure a esta persona. Don José Miguel, las noticias que estamos recibiendo sobre el protocolo que está tomando el Carlos III hablan de que directamente se estaría sacando a todo el resto de personas del hospital, es decir, se estaría llevando a cabo una labor preventiva máxima. Este es un protocolo normal, ¿cuál es el riesgo real? ¿Por dónde podría surgir una posibilidad en caso de que la hubiese de un contagio o de un error? Lo digo por las alarmas que se están soltando en determinados rincones, sindicatos médicos, algún partido como Izquierda Unida. Desde el punto de vista de una experiencia nueva, lógicamente es imposible saber todas las variables, pero lo que sí le puedo decir es que parece razonable extremar al máximo de lo posible las medidas de seguridad. Esto parece lógico, mientras que es posible hacerlo con un caso, con dos casos, con tres casos. Pero sabiendo, como le digo, que el documento más importante desde el punto de vista científico, con mayor información en cuanto a aplicación de medidas de seguridad, tanto para los sanitarios, que son los más expuestos, como para la población, indica que el aislamiento, como digo, en habitaciones de aislamiento, y, idealmente, si tienen presión negativa, más el cumplimiento de las medidas estrictas de prevención estándar de la transmisión de infecciones y de la transmisión por gotas respiratorias, son las medidas recomendadas por este organismo tan prestigioso. Por lo tanto, si además se vacía una sala o se vacía un hospital, pues son, sin duda, elementos extra. Pero, como le digo, la recomendación estricta es esa, porque es muy importante decir que el ébola no se transmite por la comida, que el ébola no se transmite por el agua y el ébola no se transmite por el aire. Don José Miguel, la familia está siguiendo minuto a minuto la repatriación y, bueno, yo me preguntaba si van a poder visitar de alguna manera, porque si hay esas medidas, si se está vaciando el hospital o si existe algún protocolo para que verdaderamente puedan visitarlo con seguridad. Mire, yo no tengo información del protocolo específico que van a aplicar allí. Lo que le puedo decir, volviendo al mismo documento, es que en esto es muy importante la restricción de las visitas, que son innecesarias. A un paciente enfermo solo deben de visitarle quien tiene que cuidarle, quien tiene que tratarle. Lo demás es asumir un riesgo innecesario. Ni la familia, por lo tanto, ni otro tipo de visitas que no sean estrictamente profesionales deben de visitar a un paciente como este, por el bien de los visitantes y por el bien del resto de la población. Por lo tanto, la familia no debería, en mi opinión, visitar al paciente. Pues muchísimas gracias, José Miguel, por esas aclaraciones. Muchísimas gracias. Pues de nada, si me permite un comentario, si quería hacer un comentario. Mire, con fecha de hoy se ha aprobado en el Boletín Oficial del Estado, se ha aprobado en la troncalidad de las nuevas especialidades. Y quiero decirle que este problema, el ébola, tiene mucho que ver con las enfermedades infecciosas y seguramente le tratarán compañeros de enfermedades infecciosas que en este país han tratado el VIH, han tratado la gripe aviar y otras pandemias. Y sin embargo, ni este gobierno ni los anteriores han sabido o han decidido aprobar la especialidad de enfermedades infecciosas. Y es paradójico que en un día como hoy, cuando esta es una recomendación de ese documento del CDC, y es consultar a un experto en enfermedades infecciosas. Y nuestro país sigue sin reconocer esta especialidad que, de nuevo, vuelve a ser imprescindible y ahí estaremos para atender a los pacientes que haga falta. Pues ahí queda esa reclamación. Muchísimas gracias, José Miguel. De nada, a ustedes. Y nos vamos a ir directamente con la periodista, con Raquel Caldas, que está en estos momentos en el Hospital Carlos III. Vamos a darle paso para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. Raquel, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este hospital? Que rice en suelo español el avión que trae a Miguel Pajares. Desde el aeropuerto será trasladado hasta este hospital en una ambulancia medicalizada. Será atendido aquí, en el Carlos III, un hospital puntero en la atención de enfermedades infecciosas a nivel nacional y también a nivel europeo. Será alojado en la sexta planta y con él solo van a entrar en contacto tres personas. Un médico que estará cuidándole 24 horas de manera ininterrumpida y dos enfermeras que se turnarán cada dos horas. Entrarán en contacto con él protegidas con una ropa especial, calzado, un mono, gafas, máscara y doble capa de guantes. Y después de estar en contacto con él tendrán que destruir la ropa que llevan puesta quemándola. Estará situado en esta sexta planta del Hospital Carlos III, habilitada para ello, que hasta este momento estaba cerrada, y que dispone de seis habitaciones con compresión negativa para que a la hora de abrir la puerta no salga aire y no pueda propagarse ese contagio. Por tanto, como decís, Carlos, todo preparado en este hospital que está siendo desalojado, como confirmamos, para que esta madrugada llegue hasta aquí Miguel Pajares. Muchísimas gracias, Raquel. Seguiremos en contacto.